Según la OCDE, hay una serie de parámetros que sirven para medir la calidad de vida de la población. Unos parámetros que no dejan en buen lugar al gobierno de Sánchez. Primero, el aspecto económico. Este año tengo que decir que la economía no va como una moto, ¿no? Si me permiten leer el énfasis, la economía española va como un cohete. Este apartado se ha visto muy deteriorado en realidad. El gobierno ha sido incapaz de controlar la inflación, que ha subido un 8% en los dos últimos años, a la par que las subidas impositivas, que han sido en el IRPF de un 25% de media desde 2022. A su vez, los salarios no han crecido lo suficiente para compensar. Además, el desempleo real está en los 3,2 millones, si añadimos a los fijos discontinuos inactivos. En el caso de los jóvenes, el paro es del 28%. Para Massinri, la pobreza infantil ha crecido al 10,8%, 5 puntos más que en 2019. Otro asunto a tener en cuenta es la vivienda. El gobierno prometió, antes de las elecciones municipales y autonómicas del año pasado, solucionar el problema a pesar de que ya llevaba cinco años en el poder. Vamos a ir más allá. Vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas de la Sarep para el alquiler a precio asequible. En total, prometió 184.000 viviendas, de las que no se ha vuelto a saber nada. Además, la ley de vivienda ha reducido la poca oferta existente en un 15% y ha encarecido los alquileres en un 13%. Tercero, las pensiones. No dejan de crecer y el número de cotizantes no le sigue el ritmo. Hemos pasado en tres años de rondar los 8.500 millones al mes a los 12.732 millones de este mes de mayo. El gobierno continúa aumentándolas a sabiendas del que el sistema es insostenible. Cuarto apartado, la educación. El nivel ha caído en picado desde 2012, según el informe PISA. Hemos perdido un total de 12,3 puntos en este periodo. A su vez, el abandono escolar se sitúa en el 14%, cuatro puntos más que la media europea. La izquierda defiende que... Que el patriotismo es pagar tus impuestos. Porque estos impuestos van destinados a educación y a sanidad. El Sistema Nacional de Salud tampoco rinde como debería. Las listas de espera para operaciones quirúrgicas dan fe de ello. El tiempo medio de espera es de cuatro meses y ocho días. La espera se hace eterna para un 24% de los pacientes, que llevan más de seis meses aguardando una cita. La falta de médicos por sus precarias condiciones laborales genera este atasco. Por último, la seguridad. Desde que Sánchez es presidente, la delincuencia crece cada año. De 2022 a 2023 creció un 5,9%. Especialmente llamativo es el aumento de los delitos contra la libertad sexual, un 15%, y de la denominada como violencia de género, que ha subido un 11% desde que Sánchez es presidente. Además, el Ministerio de Igualdad reveló que la mitad de los agresores es de origen extranjero. Todo ello con el gobierno que se autodeclara como el más feminista de la historia. Así podemos concluir que el balance del Ejecutivo es muy negativo.